El Espíritu de la Montaña es el nombre de la presentación artística que realizó un grupo indígena de Boruca de Buenos Aires de Punta Arenas. Este grupo empieza a darse a conocer con el fin de mostrar un espectáculo lleno de historia antes de la colonización. Tiene nueve años de fundado y nació para evitar que las leyendas se quedaran en el olvido. NON CUANSA BORUCA. Nuestro idioma NON es mono y CUANSA es la cola. En este caso sería la cola del mono araña. Nuestro grupo tiene aproximadamente nueve años de fundado y nació por la necesidad de que nuestras historias, leyendas, mitos, se están quedando en el olvido y ocuparnos, fortalecer nuestra cultura y que la gente también, tanto del pueblo como de la zona sur y como de todo Costa Rica, se dieran cuenta que hay mucha cultura dentro del país. Son nueve integrantes, ocho hombres y una mujer con edades entre los 25 y 40 años de edad. Se basan en los mitos de la comunidad. Nosotros tuvimos, más que todo era solamente para participar en nuestras fiestas, pero luego de ahí nos llegó una oportunidad de ir al Teatro de la Danza, luego pasamos este año al Teatro Nacional y de ahí es donde empezamos a conocer más. ¿Qué representan? Nosotros representamos la forma de vestir antes de que los españoles llegaran a Boruca, a la zona sur. O sea, casi como el contacto con los españoles. Ya después, el juego de los diablitos nace lo mismo, del combate, pero en realidad los guerreros Borucas cuando fueron a la guerra, iban más o menos de esta forma de vestir. Así andaban nuestros ancestros hace 600 años por acá. Cuando los españoles llegan y ver un hombre vestido así, con máscara, pensaron que eran diablos, pero era todo lo contrario, era una armonía con la naturaleza o con el animal que uno siente en el corazón. Este grupo busca fortalecer la cultura, que la gente conozca lo que hacen, lo que se vive en el territorio indígena de Boruca. Si usted desea contactar a este grupo, puede llamar al número telefónico 8801-6132. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!